La antena está activada. No creo que sea bueno. Los piratas están cerrando este sitio. Está bloqueada. Es la nave de Ravis. Se dirige a la torre. La mejor manera de subir es por la antena. Esa puerta la he sellado yo antes. ¡No abras! ¡No soy yo! ¡Gargaos! 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 ¡No! ¡Es increíblemente rápido! ¡Toma! ¡No! ¡Ahora te ha morido! ¡Estoy programada para vos! ¡Melodo espectáculo! ¡Eso duele! Puede que Santari escondiera la brújula en la torre. Solo hay una forma de averiguarlo. Déjame ver. Buen trabajo. He oído que el jefe espera. Oye, Zeno. La única manera de salir es por el cañón. Sí, a mí tampoco me hace gracia la idea. ¿Qué? ¿Te das un estimulante, Bebé? ¿Y una planta de producción en la luna? Eso nos ahorraría traer materiales de otra parte. Jedi, aplaudo tu empeño en seguirme hasta aquí. Cuando encuentro en el lobo, me subo a poco. Si sobrevives, me encantaría retomar donde lo dejamos la última vez. ¿Desde cuánto recibe Reibis órdenes de nadie? Reibis se lo debe todo a él. ¿Por qué? Qué droide más techo. A Reibis solo le ha derrotado un enemigo a la vista. Percibiendo el objetivo. Se acerca el día de paga. ¡Suscríbete! ¡Empalante! Stimulante, por favor. Detonador. ¡Listo! ¡No me haces daño! ¡Intenta escapar! ¡Espalante! ¡Venéis! ¡Aquí! Disparadle antes de que guste el simulador. ¡Ven a la vuelta! Este es mi... ...que así sea. ¿Cómo va esto? Sí que sabes moverte. ¡Ah! ¡Que cuente de ahí! ¡Ven a seguirlo! ¡Mirá cómo dispara un droide de verdad! ¡No conseguiré! ¡Aquí, colega! ¿Tienes algo más? ¡Ayúdame! ¡Ya me hago! ¡Siempre acaba dependiendo de mí! ¡Cuánto tiempo has estado en letargo! ¡Pronto volverás a cantar! ¡Eh, Carl! ¿Vas ahí? Estoy aquí. ¿Estáis todos bien? Hacemos lo que podemos. Sin presiones, pero... ...date prisa y avísanos cuando estés de vuelta. Lo haré. ¡Cállate! ¡Vamos! Supongo que los droides tampoco se enterarán del plan. Jedi, he oído lo que sigues entre nosotros. Eres duro, lo reconozco. Vuestros ideales hablan de la paciencia, la paz y la humildad. Pero el resultado de ser más trasladado, la galaxia solo recuerda la brutalidad de los Jedi en las guerras clon. Nada de diplomacia. Quienes cayeron enfrentándose a este imperio son solo una tenue sombra de los coedarios de Dany. Solo podemos subir y meternos en otro cañón. Con uno basta. Aún no hemos terminado. Creo que oigo a un instruzo. Tenemos compañía. Se acerca la hora de hacer realidad la visión de Dagan una vez más. La persistencia abre el camino. Adelante la visión de Dagan, la visión de Dagan. Adelante la visión de Dagan. Ah! Adelante la visión de Dagan. Toda la visión de Dagan en los coedarios. Adelante la visión. Adelante la visión de Dagan. Adelante la visión en el Oro. Daje la visión en el alimento. He oído unalié. ¡Maldito! Y hele visión! El laboratorio de Kree Dudo que ella pensara que esto acabaría así Tomó sus decisiones Pero si nos ayuda a encontrar un hogar lejos del imperio Que así sea Esto es distinto Percibo algo Gerai, ya pensaba que no vendrías Te espero en la torre de control Alcánzame si puedes ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde está tu fuerza? Se acabó por ahora Hemos perdido los refuerzos de B1 Lo tengo a tiro De acuerdo ¡Rosaré! Matad al enemigo ¡Está eliminando de una vez! ¡Sí, plebe! ¡Qué bien! ¡Toma! ¡Coria! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ayúdame! ¡Suscríbete! ¡Ayúdame! 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 ¿Toda la tecnología de Kobo se fabricó aquí? ¿Crees que el artilugio que encontramos en los capiteles de piedra será útil aquí? ¡Puedes ocuparte! ¿Verdad, BD? ¡Sí, t-t-t-t-igung! ¡Ayúdame! 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 ¡New training king 사�ziaítmunica! Miper más fue pronto a Dooranget. ¡Ayúdame! ¡Yup! ¡Yup! ¡Ayúdame! A ver qué hacía Kree. ¡Santari! Dagan, ¿qué has hecho? Lo que debía. Detente. Pero ambos queremos lo mismo. ¿Por qué si no engañarías al Consejo? Has perdido el rumbo. Ríndete. Y buscaremos una solución juntos. Únete a mí. Es demasiado tarde para eso. Estás desesperada, Santari. Tanalor. Lo sientes cada vez más inalcanzable. Eres tú quien me desespera. Tanalor te ha cambiado. También te ha cambiado a ti. Apártate. No. Entonces iré solo. ¡Santari! ¡Traed un droide médico! ¡Y preparad un tanque de Bacta! ¿Qué has encontrado? Tecnología de la Alta República. Funciona con mi gancho. Igual nos ayuda a subir a la torre. Derrotó a Dagan, pero no lo entregó. ¿Por qué? Vamos a intentarlo. Funciona. A por Ravis. Funciona. 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 ¡Gracias! 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 ¡Hora de luchar! ¡Ya no quiero! No pasa nada, BD. Encontraremos otro camino. ¡Gracias! 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 ¿Yedai? ¿Por qué has activado la antena? ¡Gracias! Hace muchos años que no le arrebato la vida a un jedi. ¿Por qué has activado la antena? ¿Por qué has activado la antena? ¡Gracias! 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 ...siendo tu propio siervo. ¿Dónde está la brújula, Reibis? ¡No! ¡Te debo nada, Jedi! Si quieres obtener esa información, tendrás que luchar por ella. Muy bien. Si, todo un Jedi. ¡El actor tienes! ¡Luchas muy bien! ¡Dame uno! ¡No! 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 ¡El plasma de la muerte te guíe! ¡Aquí, Bebe! ¡Ah, sí! ¡Voy a partir! ¡Este es un buen combate! ¡Este es un buen combate! ¡Es este tu divino! ¡Ve, Bebe! ¡Aquí! ¡No te parece esto! ¡Lo hemos terminado! ¡Te veo desvallecido! ¡Tírame uno! ¡Vas a necesitar más que mi peso! ¡Venga ya! ¡Aquí, Bebe! ¡Aquí, Bebe! ¡No a detrás! ¡No es tu madre! ¡No! ¡Aquí, Bebe! ¡No! ¡No es tu madre! ¡Reúne tus fuerzas! ¡Las necesitarás! ¿Crees que ahora no te hagas el rey? ¡Te liberaré con la puerta! ¡Porque la puerta de la puerta de la puerta de la puerta de la puerta! ¡Sentillamente extracional! ¡No te liberaré! ¡No te libero! ¡No te liberaré! ¡No te liberaré! ¡El ardor de las armas es más fuerte que el cual se ha gastado! ¡Fuelen con dos, Gerais! ¡Más, lo madre! ¡Fuelen con dos, Gerais! ¡Ya basta! ¡Me rindo! ¡Has demostrado tu valía! ¿Dónde está la brújula? En el observatorio de Sant'Alicri, como sospechaba Dagen. He abierto el camino. Está yendo hacia allí. Te he derrotado. Lucha a mi lado. Podemos acabar con Dagen juntos. Me temo que no, Jedi. Después de tantos siglos, sigo soñando con Tannalor. Esperaba volver a verlo de nuevo. ¡Ah! Pero no será posible. ¡Raybys! Dagen, Kera, se interpone en tu camino. No tienes por qué hacer esto. Solo uno de vosotros llegará a Tannalor. Lleguéis. Dame una muerte de guerrero. ¡Ahora! Debemos irnos. Cris. ¿Estás ahí? Cal, no sé qué has hecho, pero esos droides buitres están huyendo despavoridos. La pista de aterrizaje está despejada. Voy a llevar la mantisa ahora mismo. Recibido. Estaremos esperando, chaval. Puede que Raybys tuviera razón. Dagen dejó de lado el código Jedi. Mira ahí. Y míralo ahora. Consumido por su obsesión con Tannalor. ¿En qué se diferencia de lo que hacemos nosotros? No te preocupes. Gracias por ayudarme tanto. ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Podemos irnos. Podemos irnos. Podemos irnos. Podemos irnos. ¡Gracias! ¡Gracias! Si de un blaster estás huyendo, acércate corriendo al mesón de Pailu. Nueva ubicación, luna destrozada. Y yo que te daba por muerto, ¿cómo vas, chaval? Cal. No sé qué habrás hecho, pero la has liado. Ravis es historia. Lo que yo decía. A ver si lo adivino, ¿volvemos a Cobo? Sí, eso creo. Nuestra mochila propulsora, échame una mano. Sí. A ver qué encontramos. No. 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 Tengo que aclarar la mente. La caja de herramientas de Córdoba, de bógano. Sus cosas seguirán allí, esperando que la recojan. Dicen que esta pluma de ave Shio trae buena suerte. No pasa un día sin que me pregunte si hice lo correcto. Debería revisar nuestro equipo. Eso servirá. No pasa nada. Rumi asalgo. Otra vez. ¿Me has leído la mente? No necesito trucos, Jedi. Solo presto atención. En la luna destrozada, vi a Dagan enfrentándose a Santari. Estaba tan obsesionado por Tannalor que perdió la cabeza por completo. Me recordó a mi gesta contra el imperio estos años atrás. Me aterra poder acabar como él. Tiendes a obcecarte. Pero a ti no te mueve la ambición. Es que no entiendo cómo ella no pudo ver ese cambio tan grande a tiempo. Compartían el mismo sueño. Y sufrían juntos. No es fácil despertar de un sueño compartido. ¿Eso es lo que te preocupa? ¿Perder el rumbo? Sí. Un poquito. Si alguna vez te desvías de tu camino... Te ayudaremos a encontrarlo. No es fácil verte. ¡Suscríbete al alcalde! ¡Suscríbete al alcalde! ¡Suscríbete al alcalde! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso es! ¿Ves? ¡No pasa nada! ¡Rallas y centollas! ¡Menudo alboroto! ¿Crees que tienes campanas en los pies? ¡Ah! ¿Cómo te llamas, rapaz? Si me vas a caer mal, mejor que sepa tu nombre. Soy Cal. Y este es BD1. Mi madre, Bantam, me llamó Escuba Estef. Escuba el pescador soy. ¿Sabes? Hay una pecera en el mesón de Pailún a la que le vendría bien algo de atención. ¿En el mesón de Pailún? ¿Ese tugurio plagado de inútiles que hay en el valle? Vale, vale. No he dicho nada. Vale, me has convencido. Mire, reúnete conmigo en el mesón y ya veremos cómo es esa supuesta pecera. A ver qué hay más adelante, colega. ¿Nos vamos? Atención, soldado. Hay un intruso. Abrimos fuego ya. Vamos a dispararle. Negativo. Ese campo de fuerza puede con lo que los lugareños le echen encima. ¡Eh! ¿Quién va? Movimiento de destino imprevido. Escáneres bajando. Programación central modificada. Programación central modificada. Programación central histórica es la la que me reveló. Programación central de losultados en elesta. Pro Consciencia central de sus espiales. Pro stereotypes de esta datablementebrение. ¡Sина exigencia de todos dicen en este momento! nichts de no les dañ 45 panderos por ello. ¡Vamos al sector! Espera, ¿qué es eso? Parecen de las guerras, ¿no? ¡Cuidado! ¿Hay alguien aquí? ¡No te escaparás! ¿Eso? ¿Posible? ¿Quieres protegerme? ¿Tienes algo, colega? Las vistas dejan que desear. Esto no será fácil. ¡Piensa en las recompensas, Shanna! ¡Vamos! Vale. Una ayudita, colega. Vamos a llevarle esto a Doma. Vamos a llevarle esto a Doma. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Esto está hasta arriba de imperiales. Hay que seguir subiendo. Defiéndome. Interesante. Los piratas han asustado a los imperiales. Esto podría ponerse feo, BD. La visibilidad es bastante mala. Hay que avanzar. Un conducto eléctrico. No tendrás nada para esto, ¿verdad? No. 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 No puedo usar el ascensor aquí. ¿Eso es una lanzadera imperial? No sé por qué volaron en tan malas condiciones. ¿Quieres echar un vistazo? No. 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 Sí. No. No. Este sitio tuvo que ser de lo más próspero. Ahora es un pueblo fantasma. Mantén tus sensores activados, bebé. Este sitio me da mala espina. ¡Estimulante! Sabía que algo no cuadraba. Podemos comerciar con esto en la tienda de Doma. ¡Gracias! Bebé, necesito ayuda. ¡Colega, ayuda! ¡Gracias! ¡Colega! ¡No, no! ¡Corre, Shanna! ¡Hay que irse! Parece que el resto del camino toca trepar. Es más seguro que ir a pie. ¡Ah! ¡Tiebla y más niebla! ¡Tiebra, Shanna! ¡Vivo detectado! ¡No, prisa! ¡No, pares! ¡No, pares! ¡No, pares! ¡Millo de susutido! ¡Hey, húbenos de cobardes! ¡No! ¡Mi mano no vacilará! ¡Necesito uno! ¡Te destrozaré a un cidrón! ¡Espera darle! ¡Se nos escapa! ¡Atrapando! ¡Está herido! ¡Acabando en esto! ¡Cierre detención! ¡Estoy corriendo! ¡Te cortaré en pedazos! ¡Insustancial! ¡No escaparás! ¡Debastas, mover! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Estále en espalazos! ¡No es la luna! ¡Atrapé! ¡Oh! ¿Otra vez corriendo? Han enviado a una tropa grande para asegurar la lanzadera. Debe de haber algo dentro. ¿Ves algo? Cuidado, colega. No es un buen día para estos droides. Un soldado de la purga recibió su merecido. ¿Qué pasa? ¿Lo quieres? Todo tuyo. ¡Pedé! ¡Hora de largarte! ¿Es una especie de dardo eléctrico? La próxima vez hay que escanear antes de disparar. ¡Gracias! ¡Adelante! No, es interesante. Los prospectores transportaban con este ascensor lo que encontraban en esta fila. ¡Branco localizado! ¡Señor! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a terreno elevado! A todos los sectores, permanezcan en máxima alentada. Grupo Besta y Epsilon, presente en el hangar. ¿Esperamos un ataque? No pierdas la cabeza, soldado. ¿Son los piratas? Eso es. Tenemos informes de movimiento en la Luna y en su base. Si esa escoria pirata intenta algo, los reduciremos a polvo. ¡Ayúdame! ¡Formación! ¡Espera que los de arriba vean esto! ¡Contacto! ¡Toma esa! Enemigo perdido. ¡Papá! ¡Maldito comardo! ¡Maldito comardo! ¡Todo solo objetivo! ¡Vale a uno de los muestros! ¡Maldito cobarde! ¡Integridad en peligro! ¡Moveos de una vez! ¡No puedes correr para siempre! ¡No puedes correr para siempre! ¡No puedes correr para siempre! Tus posibilidades de sobrevivir son todas. Ni comas. ¡No hay que analizar! ¡Creo que hay alguien ahí abajo! ¡No viene a la casa! ¡En el plato! ¡Vamos! 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 ¡Acabaremos contigo por eso! ¡Te traigo! ¡Están bloqueando mis impactos! ¡Disparando! ¡Su gente! ¡Eso es! ¡Vamos en una persecución! ¡No es posible! ¡Nos van a por ti! ¡Nos van a por ti! ¡Plántalo! Te arrepentirás. ¿Dónde se habrá venido? ¡Nadie entre! ¡Enequipos no vean! ¡Disparad! ¡Rápido a llamar con esto! ¿Cuántas veces esquivando? ¡Hazte eso! ¡Rápido a llamar! ¡Pensad! ¡¿Dónde se hayan batido?! ¡No tienen! ¿Señor? ¡No van a ser! Solo un parado. ¿Se puede encontrar en el estretamiento? ¿Hay alguien en él? ¡Ha tenido fuente! ¡Paraslo! ¡Mantened en la posición! ¡Vas a morir! ¡Rebatad al objetivo! ¡Cuidado! ¡Voy a disparar! ¡No hay dónde esconderte! ¡Adentro! ¡Tenés el estimulante! ¡Mantened la posición! ¡Se ha movido! ¡Votados al instante han caído! ¡Tentaré adaptarme! ¡El objetivo está huyendo! ¡Vamos! 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 ¡Ayuda, BD! ¡Estipulantes detectados! ¡Resiludir! ¡El objetivo es relativo! ¡Lamar es imposible! ¡Salió disinfligido! ¡Salió disinfligido! ¡Tu derrota es inminente! ¡Evasión inútil! ¡Avanzad! ¡Me han herido! ¡Cándate bloqueado! ¡Avanzad! ¡He recibido daño! ¡Mayo! ¡Avanzad! ¡He recibido daño! ¡Ese era el último! ¡Ese era el último! ¡Avalto! ¡A judges! ¡Alto ahí! ¡He visto lo que has hecho con los otros! ¡Escoria, Jedi! ¡Ay! Pero no podrás hacerme lo mismo a mí. Ni con tu brujería podrías atravesar 15 centímetros de transpariacero imperial. ¿Verdad? Las lecturas estructurales indican... Deberías abrir la puerta. ¿Qué deberías? ¿Qué? Es una inspección. ¿Tienes órdenes de dejarme pasar? Es... una inspección. Tengo órdenes de dejarle pasar. Siento haberlo entretenido al señor. Le aseguro que lo encontrará todo en orden. Eso espero. Las mentes débiles no impedirán que conquisten la galaxia. Bombarderos. Pueden arrasar con todo el puesto avanzado. ¡Suscríbete! 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 Nos han encerrado. ¡El Jedi! ¡Prepárate para morir! No sé si esta guarnición aguantará el ataque pirata. Lo sé, lo sé. ¿Qué prefieres? ¿Al Rancor? ¡Wangundark! Vale. ¡Esto está alto! ¡Muy bien! ¡No! ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Lo ha ayudado muchísimo. Lo ha ayudado. ¿Todo listo, BB? Boat, nos dirigimos al observatorio. Ya estoy de camino. Ya está. Sigue adelante. Yo te cubriré desde las alturas. Parecen modificados. Probablemente para grandes altitudes. ¡Suscríbete al canal! Vamos a enseñarle esto a Zeta. Seguip. ¡Suscríbete al canal. Seguip. Sal a las alemos. Esperamos el카izal. Nevemos unkendario. Será mejor que vayas con cuidado, Kal. Los piratas y los imperiales están a la gresca. No nos pasará nada. Intenta encontrar a Dagan. Recibido. Los piratas ya han arrasado todo esto. Los piratas ya han arrasado todo esto. Esto no se abre. Buen trabajo. Sigamos adelante. ¡Gracias! 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 Espero que estés listo para la acción. Parece que hay un incendio más adelante. Nos las apañaremos. Buena suerte. Parece que hay un pirata siguiéndome. Me lo tengo que quitar de encima. ¡Gracias! 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 Muy bien. Vamos. ¡Vamos! Lucharemos juntos. Protégeme. ¡Toma esa! ¡No vamos, cuartel! ¡Transporte aéreo! ¡No! ¡Daño recibido! ¡Bien! ¡Como me ordenen! ¡Genial! ¡Estimulante! ¡Aquí! ¡Ven y lucha! ¡Es poca! ¡Ara! ¡No estás acabado! ¡Necesito uno! ¡Ya han dado! ¡Qué mal disparo! ¡Ataque difícil! ¡Muéstrame tu fuerza! ¡Espera! ¡No hay escapatoria! ¡No hay escapatoria! ¡Un poco de ayuda, BD! ¡Va con él! ¡Allá voy! ¡Creo que no! ¡No hay escapatoria! ¡No hay escapatoria! ¿Dónde está tu fuerza? ¡Ya he hecho! ¡Ahora! ¡A por el final! ¡A atacando! Bebé, necesito ayuda Allá voy Alcanzado Hay que derribarlo Ahora, bebé Que se vaya Hay que resistir Vas a necesitar más que eso Acabaremos contigo Estoy programado El ascensor no funciona desde aquí ¿Qué hacemos aquí abajo? ¿Se han olvidado de nosotros? Por fin seremos nosotros los héroes Afirmativo Acuérdate, mientras estén en él. Avanzar. Lo tengo. No es justo. Aguanta. Aguanta. Justo a tiempo. Te debí a una. Encontraré un sitio en el que aterrizar. No podrás escapar de mi. Aguanta. No podrás escapar de mi. No te puedo. No, no, no ¿Suscríbete? ¡No, no! ¡Ay, madre! Esto es correcto ¡Voy a disparar! El código no dice nada de tener que abrir ¡No! ¿Para qué quieres ir al observatorio? ¿Qué? ¡Solo estamos siguiendo las órdenes! ¡Ya casi estamos! ¡Puedo sentirlo! ¡Tantos años en este planeta olvidado! ¡Habrán merecido! ¡Penoso! ¡Qué emocionante! Te estaba esperando, Genai. Da Ganguera me ha encargado de poner fin a tu insignificante vida. ¿Entonces tu maestro se equivocó? ¡Fuera de mi camino! ¡Apenas me ha dado! ¡Bonitos movimientos! ¡Ayuda, bebé! ¡Oh, casi! ¡Necesito ayuda! ¡Fuera divertido eres! ¡Y pensarlo! ¡Dame más! ¡Aquí! ¡Rechapado! ¡Espérate quieto! ¡Me han humillado! ¡Estáte quieto! ¡Sí! ¡Fuera de mi vista! ¡Bien! ¡Fuera de mi vista! ¡Bien! ¡Me están enciando! ¡Estáte quieto! Dagan va por todas contra nosotros, ¿eh? Los cielos se están vaciando. Esto no me gusta. Puede que haya encontrado la brújula. Hay que darse prisa. Tienes razón. Voy a dar la vuelta. Nos vemos pronto. No se va a mover. Ahí está nuestro hombre. No se va a mover. No se va a mover. Perdona la espera. Tuve que aplastar un par de moscas del caos para aterrizar. Tranquilo. Aún nos queda todo un enjambre. ¿Estás listo, hermano? Vamos a por esa brújula. Ya está todo despejado de imperiales, ¿eh? Subestimaron a los piratas del caos. Dagan estará mal de la azotea, pero tiene un ejército que cree en él. Creen que los va a llevar a Tannalor. Por encima de mi cadáver. Por encima de mi cadáver. Solo podemos subir. ¿Viene este terrero? ¡Hala! Ven a ver esto. Increíble. Simplemente... Increíble. Atrapamos a uno mientras intentaba escapar. Por favor, me rindo. Este es el ejército que acabó con la poderosa Orden Jedi. Hay que matarlo. ¡No! Fíjate en este trasto. A mi hija le encantan los artilugios, ¿sabes? ¿Ah, sí? Su favorito es un escáner del mercado negro que le robé al sicario de un hat. Vaya desastre de padre estoy hecho. Nadie es perfecto. Estás luchando para darle una vida mejor. Tienes razón. Todo esto... es por ella. Espero que no lleguemos, Darcy. Si Dagan sale del planeta con la brújula... Seguirá de aquí y no volveremos a verlo. Bueno, entonces démonos prisa y asegurémonos de que eso no ocurra. ¿Dónde están los piratas? No me gusta la pinta que tiene esto. Paremos aquí. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Adiós! 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 ¿Seguro que quieres pulsar ese botón? ¿Tenemos elección? Muy bien, vamos allá. Uno para ti y otro para mí. Qué amable por las partes. Hay que eliminar a Gerard. Viene una pelea. ¿Estás listo, hermano? ¡Sométete! ¡Eso! ¡Vas bien! ¡A por este enemigo! Vale, ¿quién es el siguiente? No puedo capturar. ¡Céntrate en defenderte! ¡Redireccionando energía! ¡Hoy no es tu día! ¡Eso! ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡Es mi turno! ¡Rechazado! ¡No te rindas! ¡Tiro el objetivo, Kai! ¡Avanzad! ¡Estoy listo! ¡Fuego! ¡Cuidado! ¡Rásteres listres! ¿Estás bien, Kai? ¡Liemos las zornas! Así aprenderán. Un barrero con tacto visual. ¡Buscadlo! Parece que hemos llegado a la fiesta. ¡Poblo mejor! ¡Allá voy! ¡Que aprendan! ¡No se cuente, General! ¡Déjame a uno! ¡Estoy apuntando! ¡Elige un objetivo! ¡Rápido! ¡Ayuda! ¡Vengo a poder luchar! ¡Los fuertes se erradicarán! ¡Otro desguazado! ¿Estáis bien los dos? ¡Atrás! ¡Cuidado con la onda expansiva! ¡Ataque no olvides hacer! ¡Atrás! 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 ¡Cuidado con la onda expansiva! ¡Cuidado con la onda expansiva! ¿Necesitas ayuda? ¡No suerte! ¡En ello! Voy a machacarme. ¡Bolo un poco más! ¡Atrás! ¡Hecho! ¿Alguien quiere el tercer asalto? ¿Ya vamos por el tercer asalto? He perdido la cuenta. ¿Qué te crees que haces con ese trasto? Cosas de Jedi. No te preocupes. ¿Te gusta alardear? No abre por aquí. No abre por aquí. No se preocupa. No se preocupa. No. No. ¡Suscríbete! ¡Qué juguetes más caros, ¿no? Los científicos de la República sabían lo que era bueno. ¡Suscríbete! 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 ¡Ya era hora! ¡Enfréntate a mí! ¡He dedicado toda mi vida para esto! ¡Listo para la diversión! ¡Mira esto! ¡No me detendrás! ¡Bede! ¡Aquí hay un estimulante! ¡Dame un objetivo! ¡Esto no va a costar! ¡El uso de aquí está en pena! ¿Alguien quiere más? ¡Me quédale con tu cabeza! ¡No la pez! ¡No la pez! ¡Vamos! Ya era hora. Cambiemos la torta. ¡Blanco a tiro! ¡Buen trabajo, hermano! ¡Buen trabajo, hermano! ¡Buen trabajo, hermano! ¡Buen trabajo, hermano! ¡No te contengas ahora! ¡Dame un objetivo! ¡Hoy no es tu día! ¡Casi estamos calmes! ¡Un poco más! ¡Vamos! ¡Estoy listo! ¡Vale! ¿Quién es el siguiente? ¡No te contengas! ¡Deja de alguno! Ya falta poco. Espero que hayas reservado fuerzas para Dagat. Estoy listo. ¿Y tú, Bebé? Toca luchar, Kal. Estoy listo. ¡Suscríbete al canal! ¿Todo listo, Kal? Cuando quieras. Las lanzaderas se marchan. Yo no regresaré. Ven a buscarme. O parte a Tannalor. La decisión es tuya. Creo que recibió el mensaje con años de retraso. Si Santari hubiera estado a mi lado, habríamos convencido al Consejo de que merecía la pena sacrificarse por Tannalor. Ahora ya no está. Ni tampoco Reivis. La Orden ya no existe. ¡Y ahora soy libre! No eres libre, Dagan. Estás solo. ¿Qué hacéis aquí cuando el verdadero enemigo está ahí fuera? ¿Cómo pudisteis dejar que la galaxia cayera ante este imperio mecánico indigno? Te crees un superviviente, pero lo que eres es un fracaso. No nos han derrotado. Aún no. ¿Quién está cegado por el pasado? En el abismo, el imperio no podrá alcanzarnos. Convertiré a esos piratas en un ejército de élite dirigidos por discípulos de la fuerza en mi templo. Luego, cuando llegue el momento, atacaré y purgaré esta galaxia con fuego. Ya tenemos un emperador. Entréganos la brújula. ¿Y por qué tendría que hacerlo? Porque soy un padre al que se le acaban las opciones. Y te estás interponiendo en una vida mejor para mi hija. Dámela. O tendré que acabar contigo. Os aferráis a sueños minúsculos. ¡Ya basta! Tannalor me llama. Me estás aterrorizado. ¿Cómo te atreves? ¡Qué desonado! ¡Eres una vergüenza! ¡Aponé este enemigo! ¡Te aprendas! ¡No te rindas! ¡Pierdes fuerza! ¡Estoy apuntando! ¡Muere, Dice! ¡Estúpido, Miserable! ¡Muy lejos! ¡Listo para apretar el gatillo! ¡Sigues anclado en el pasado! ¡Eso te llevará a la tumba! ¡Pierta! ¡Muy lejos! ¡Pierta! ¡Ja! Tu final es inevitable Podría aniquilarte y la galaxia ni se daría cuenta ¿Ya está? Arrodíllate ante mí Tu final es inevitable Vas a morir Eso no hará que me detenga Patético No 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 ¡Muere! Podría aniquilarlo y la galaxia ni se daría cuenta. ¡Patético! Estás aterrorizado. ¡Tíramelo! Entonces, no hace falta más. ¿Ya está? ¡Enfréntate a mí! ¡Dos penos! ¡Dos penos! ¿Qué se siente al saber que estás a punto de morir? Que tu vida no ha valido para nada. No te resistas. No puedes esconderte de mí. ¡Ah! ¡Sí! Puedo sentirlo. La pérdida. El sufrimiento. La vergüenza. La ira. Percibo un poder inmenso en tus emociones, pero tu debilidad te paraliza. Y ahora es demasiado tarde. Las lanzaderas se marchan. Yo no regresaré. Estás perdido. Te has desviado del camino. Y por tanto, no eres un Jedi. ¡Tú! 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 Por favor. Dime. ¿Qué es real? ¿Qué ha pasado? Ha sido como una alucinación de la fuerza. Alimentada por el miedo. He usado su miedo en su contra. Ya no da tanto miedo. Sigue de una pieza. ¡Bebé! Dame alguna buena noticia. Puede que Dagan tuviera razón. Seguro que no sigues... ¿Sabes? Piénsalo. Tannalor es una fortaleza. Deberíamos usarla para la senda oculta. Buscar alianzas. Entrenarnos. No se lo esperarían. No lo sé. Me parece arriesgado. Todo es arriesgado mientras el Imperio pulule por aquí. Además, no querrás que Kata pase toda su vida escondida. ¿Para que esté a salvo, Khan? Pues sí. Sin lugar a dudas. Sí. Vale, eso lo entiendo. Pero algún día... alguien tendrá que enfrentarse al Imperio. ¿Por qué no nosotros? Seguro que Cordoba puede arreglar esto. Volvamos a Jeddah. Claro. Voy a echar un vistazo por ahí primero a ver si encuentro un manual para ese trasto o algo. Nos las apañaremos. Ya. Eh, colega. Me has salvado. Otra vez. Gracias. Me he che千kk. Me hechado. A ver si… me hechado me hechado por ahí comlichkeit. Me hechado por ahí comradoati. ¡Suscríbete! 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 ¿Tienes créditos para apostar? ¿Qué insinúas con eso? Tanalor, ¿estamos tan cerca? Tengo ganas de ver Tanalor. Yo también. Pero no montes una escuela de brujas o algo así. Y desde luego no invites a esas hermanas siniestras tuyas. Pero ahora están aquí, Gris. A tu alrededor. Acabo de sentir algo. Gris, ¿tú lo has sentido también? Es una broma. Ven aquí, Cal. Falta muy poco para llegar. ¡Suscríbete!